Bueno, como las dos cruces de Carmelo Larrea resultó muy bien, tienen ustedes un coro digno de que lo lleven a abrupción. Vamos a despedirnos, cantando todos juntos, una hermosa canción de Silvio Rodríguez que le vamos a pasar, ya la gente nos la estaba pidiendo nada más entrar, le pasamos el estribillo y ya después lo incorporamos, dice así. La 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 la, La 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 la, La 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 la, La 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 la, La 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 la. Se llama Unicoño, Siltenes. El unicornioso ayer se le perdió, bastándolo de que desapareció. Cualquier información, cualquier la voy a pagar, las flores que dejó, no me han querido hablar. Mi único premio azul ayer se me perdió, no sé si se me fue, no sé si se estadió. Y yo no tengo más el unicornio azul. Si alguien sabe ver, le ruego información, cien mil o un millón, yo pagaré. El unicornio azul ayer se me perdió, no sé si se me perdió, no sé si se me fue. El unicornio azul ayer se me perdió, no sé si se me perdió. El unicornio azul ayer se me perdió, no sé si se me perdió, no sé si se me perdió. El unicornio azul ayer se me perdió, no sé si se me perdió, no sé si se me perdió. El unicornio azul ayer se me perdió, no sé si se me perdió, no sé si se me perdió. El unicornio azul ayer se me perdió, no sé si se me perdió. El unicornio azul ayer se me perdió, no sé si se me perdió, no sé si se me perdió. ¡Viva el unicornio azul ayer! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!